a mil novecientos a mil novecientos ochenta y dos. ¿Cuántos artículos tengo? Cero. O doce. Y si pongo el rango de datos, noventa a dos mil, ¿cuántos artículos tengo? Uf, mucho. Pero si busco los mismos keywords desde dos mil y en adelante, ¿cuántos tengo? Van de censo. Entonces, cuando voy a elegir mis keywords, y cuando voy a postular un estudio, ¿cierto? Realmente quiero tomar en cuenta cuál es la evolución de este tema. Porque es muy probable, y como pasa siempre, que los editores te dicen, en dos mil catorce, Smith et al, hicieron una revisión profunda de la literatura de este tema, y usted no lo ha citado. ¿Ok? Que es una bandera bastante roja para un editor, porque significa que usted no está leyendo dentro de su disciplina, o desde 2014 no se ha actualizado con su lectura sobre nuestro tema, y en nuestra revista sobre todo no ha leído. Entonces, tomarse en cuenta la evolución histórica de estos aspectos, cuáles son los keywords con más tendencia desde las primeras citaciones bibliográficas sobre el tema. Porque nadie que he conocido aún tiene un tema tan novedoso que no puede citar, por lo menos, algunos estudios en este año, o del año pasado, o de 2014. Entonces, título, keywords, esa combinación junto con referencias bibliográficas de calidad y actualizadas, y la evolución histórica de los dos primeros aspectos. ¿Se entiende? ¿Ya? Oh, good. Oh, thank God. Ok. So, esta parte, porque quiero dejar harto espacio, ¿ya? Para preguntas y comentarios al final, pero esta parte del PowerPoint, ya quiero dejarlo con esto. Esto es interesante para ustedes porque tomé algunos ejemplos justamente de algunos papers que recibí de acá. Entonces, este es un ejemplo local. Ahora, les mostré cuáles son los tres aspectos más importantes para agilizar o mejorar sus publicaciones. Y ahora les voy a dar cuáles son los parámetros, o en general, qué es lo que nosotros buscamos cuando decimos, esta es una buena publicación, esta no tiene mucho futuro. Y justamente son tres palabras que cuando me haga un tatuaje al futuro lo voy a hacer acá, ¿ya? Que es novedad, contribución y relevancia, ¿ok? Y como pueden ver, o no pueden ver, me he olvidado, ya, estos son respuestas o pellizcos de respuestas de editores, de jornalists, Q2, 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 Q3, Q3, Q1, Q2, Q3, Q1. Por ejemplo, Latin American Review, does not offer any original data, ¿ok? Does not advance any novel theoretical claim. No major scientific advances or technological improvements. Seems to be of a confirmatory nature, ¿ok? Well covered in extant literature. Esto ha sido estudiado muchas veces. Difficult to identify the strength of the paper's contribution, ¿ok? Does not sufficiently advance developments in regional studies. DSAIL Journal, regional studies. ¿Ok? These gaps are not convincingly supported, does very little to discuss new insights. Literature is very dated. ¿Ok? And so, esta respuesta recibimos todos los días, ¿ok? De investigadores frustrados sobre su trabajo que demoró 3, 4 años en terminar. Y la respuesta es, no major scientific advance. ¿Ok? So, sin embargo, ¿ok? Y la esencia de nuestra existencia es evitar este problema, ¿ok? Now, lo que les voy a hacer es, tengo un diagrama de flujo, ¿ya? Que les quiero mostrar, que es concretamente, paso a paso, cómo desarrollamos publicaciones con alta eficiencia en la publicación. ¿Ok? So, vamos a repasar eso, ¿ok? También un buen momento para tomar notas, ¿ok? Porque hasta los más veteranos en la publicación pueden tomar algo de esto, ¿ya? Y, por lo menos, ahorrar tiempo la próxima vez que publican un paper, ¿ya? Bien. Quintan un PDF, entonces tengo que ir como agrandando y explicando. ¿Pueden ver esto al final? Al final, más o menos. Entonces, ahora, históricamente, las personas que han hecho mi trabajo o que han intentado hacer mi trabajo, te dicen lo mismo y siempre tengo la misma consulta, que me preguntan, ¿no es mejor hacer el abstract al final? ¿Ok? Y esto es como empezar en el proceso, porque sin una idea clara sobre lo que hacemos, ¿cómo sabemos lo que hacemos? ¿Ok? So, lo primero, y aunque sea, ya, postular un fondo de investigación, iniciar una tesis o postular una tesis o a un postgrado, o especialmente empezar a escribir, ¿ya? Es, queremos definir la novedad, la contribución del trabajo y hacer algunos highlights, ¿ok? Muchos de los journals, ahora, están casi todos los buenos en este momento, piden highlights, ¿ok? Ahora, yo les puedo mostrar 16,000 fuentes que te enseñan cómo escribir highlights, pero es muy simple, ¿ok? No es necesario. Los highlights son tres a cinco frases que destacan los resultados más importantes, ¿ok? Y punto. Nosotros estudiamos bla 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 bla, y encontramos esta fenómeno. Y punto. Primero. ¿Ok? Contestan directamente las preguntas, ¿qué, cómo, cuánto, quién? Who, what, when, why, where, how, how many, how much. ¿Ok? Menos de veinte palabras cada uno. Yo sé que la escritura castellana, chilena, tener una página por frase no está mal. No está tan mal. Existen, gente, gente mía, existen puntos seguidos. La coma no es todo. Entonces, veinte palabras cada highlight. En inglés decimos quince. Esta es la primera impresión del trabajo, porque también es importante saber cómo es el proceso editorial. ¿Cuál es el proceso que toma su artículo? Entonces, ustedes ya terminan su artículo, o nosotros terminamos su artículo. Lo enviamos, lo subimos a la página. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es, te envían un correo que te dice no, 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 lo hiciste bien. Y después vuelven a hacerlo, ya, subirlo a la página. No, estoy haciendo broma. Entonces, pero la primera persona que recibe el trabajo, que hace una primera decisión es el editor principal. ¿Ok? Porque el editor principal lo que hace es, y la razón porque ustedes tienen que separar el título y el highlight y el abstract en páginas distintas, es que lo que, en estricto a rigor, lo que primero ve el editor es el título, el abstract, los highlights. Y si él quiere, la bibliografía. ¿Ok? Y esto es, supuestamente, un proceso sin secos, ciego, ya, sabemos que no es la verdad, pero, ya, supuestamente que es así. ¿Ok? Entonces, si el editor no puede determinar qué es lo que se hizo, cuál es la contribución y por qué mis lectores quisieron leer, o más importante, por qué mis lectores quisieron citar este? ¿Ok? Porque en realidad, el trabajo final, 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 o la meta final, 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 el objetivo principal, sí, es producir conocimiento, sin embargo, mucha gente te tiene que citar. ¿Ok? ¿Y por qué eso es atractivo para la revista? Porque la manera que la revista va incrementando su impacto es justamente a través del número de citaciones que recibe por año. ¿Ok? Entonces, si el lector no puede determinar algún tipo de relevancia o contribución a su publicación en las primeras tres frases, cinco frases, seguramente devolverá el manuscrito sin review. ¿Ok? Eso, desk rejection. No, gracias por entregarlos al manuscrito, pero no. ¿Ok? Pero no, no, no. ¿Ok? Y nuestro trabajo principal, que es lo que garantizo en nuestro trabajo es que paso a review, por lo menos. Tu artículo tendrá la oportunidad de ser en el proceso de review. ¿Ok? Entonces, y también, y lo más importante, y como es muy importante, una parte muy importante del seminario más largo, es que los highlights tengan una coherencia con el orden del manuscrito. ¿Ok? Usualmente lo muestro en vivo y directo, pero tenemos poco tiempo y quiero terminar con esto. Sin embargo, ya pueden empezar o pueden pensar que los highlights se deberían formular como la estructura de todo el manuscrito. ¿Ok? La estructura. Y, para hacer el abstract, y esta es mi parte más favorita del seminario largo, es hacer el abstract en vivo a través de los highlights. ¿Ok? Porque, teniendo cinco frases,